El uso de la palabra, el asambleísta Luis Almeida. Muchísimas gracias, señora Presidenta, ilustres legisladores. La patria ecuatoriana, los pobres del país, los campesinos, los obreros, los estudiantes, los profesores universitarios, la juventud que no tiene esperanza sigue reclamando mejores días. Nuestro pueblo, el pueblo del Ecuador, pide soluciones económicas. Nuestra patria quiere comer todos los días. Y para ello, el Presidente de la República y este Parlamento tiene que viabilizar todas las inversiones que nuestro país tenga que realizar. Que vengan todas las inversiones del mundo. Que venga el Ecuador, gran cantidad de dinero para que circule el dólar por todas partes. Eso quiere nuestra gente para poder vivir mejor. Por eso hay que defender la democracia. La democracia tenemos que defenderla todos los días. Construir más democracia. Fortalecer la República. Y en definitiva, nuestras instituciones. Que el Parlamento tiene atribuciones. Sí, señores. Alguien me decía hace un rato que la Biblia dice que no hay mal por mal, que hay mal por bien. Hay algunas cosas que se han dado que debieron haberlas hecho bien, pero que las han hecho mal. Y que eso, en definitiva, esclarece la situación. Lo peor en el país son las persecuciones, señora Presidenta. Ninguna persecución contra ningún ser humano. Ni contra los familiares del Presidente. Ni contra dirigentes políticos. Ni contra hermanos o funcionarios. Perdón. Hermanos. De algunos dirigentes políticos del Ecuador. Yo debo confesarle, señora Presidenta, que yo he dirigido un medio de comunicación. Y a mí me llegó, antes de la posesión del Presidente Guillermo Lazo, toda la información en la que él se deshizo, vendió, trasladó, endosó, todas las inversiones y acreencias que tenía en otros países. Si no, no lo hubiéramos podido inscribir nosotros. El Partido Social Grechado también lo inscribió. Y hubiera habido allí, en ese momento, como es lógico, como sería lógico, la impugnación. Y no hubo impugnación, señora Presidenta y honorables legisladores. Decir, señora Presidenta, que hemos investigado por parte de la Contraloría y de ese falso Contralor, es como decir, es como mentir. El Presidente Guillermo Lazo no creo que necesite de un informe de un falso Contralor. Este Parlamento tiene que resolver si da paso o no va a paso a estas acciones que están solicitando. Mi criterio es que no he cometido ningún delito. Ese es mi criterio porque yo soy abogado, he analizado la situación. Y un falso Contralor en menos de un mes no puede haber iniciado un estudio en ese sentido. Que no venga el señor Carlos Río Frío a quererse legitimar con un informe en este sentido. Él no es el Contralor. Por eso está enjuiciado, inclusive, políticamente aquí. Y por eso hay un planteamiento de cómo debe reemplazarse a ese representante de CELI en la Asamblea. Esa es la verdad, señora Presidenta. Por lo tanto, le sigo insistiendo a usted que ponga en el orden del día el informe de la Comisión de Justicia que habla sobre el informe de cómo reformar o analizar o resolver el artículo 33 de la Contraloría General del Estado. Señora Presidenta, el país quiere que le resuelvan los problemas. Dediquémonos a trabajar por las soluciones de los problemas acuciantes de nuestra gente. Esto está muy hablado, me dijo alguien. Está muy hablado. Solo pasamos comentando, pero nada más que comentando. Hay pruebas reales. Debieron haber investigado fecundamente en la Comisión. Lamentablemente no lo hicieron. Por eso, señora Presidenta, mi palabra es que resolvamos este tema para que el país vuelva al cauce de la democracia, para que el país viva en democracia, para que el país de una u otra manera nos encaucemos en el desarrollo, en el progreso que quiere nuestro pueblo. Nuestro pueblo quiere comer, quiere paz, quiere tranquilidad y quiere progreso. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias.